Un día común y corriente de fin de semana para un contador, decidimos salir y respirar aire fresco realizando un poco de senderismo, después de una buena semana de estar sentaditos frente a la computadora, para lo cual decidimos visitar el cráter del volcancillo, un increíble atractivo natural que se encuentra en el municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, el cual se presume es producto de una erupción que ocurrió hace aproximadamente 900 años. Recurrimos 30 kilómetros por carretera libre a Perote desde la ciudad de Jalapa, Veracruz hasta la comunidad de Encino Gacho, lugar donde iniciamos nuestro recorrido, tomando como referencia la Hacienda de los Faroles. Desde que comienzas a recorrer los caminos y veredas, te sentirás atraído por sus singulares y bellos paisajes adornados con el característico bosque de coníferas y un clima agradable y fresco. No olvides llevar producciones, mantenerte hidratado y atento en todo momento. El camino es relativamente corto y sencillo, poco menos de 2 kilómetros y un desnivel positivo de 400 metros. Sin embargo, tiene un par de pendientes que mezcladas con sus 2.800 metros sobre el nivel del mar podrían ser extenuantes. Tal es el caso de la última pendiente para llegar a la cima del cráter, que requiere un poco más de técnica y de precauciones por las múltiples rocas volcánicas afiladas que se encuentran en ese camino. Asimismo, antes de llegar a la cima, podrás apreciar algunas entradas de cuevas volcánicas o también conocidas como tubos de lava. Entre ellas encontrarás la más popular y de fácil acceso, conocida como la ventana, la cual a través de su túnel te conducirá hasta el cráter, donde obtendrás una vista panorámica única e impresionante de este maravilloso lugar. En esta reserva natural podrás realizar actividades como el senderismo, aspeleología, rapel, escalada, descenso de montaña, fotografía, camping, entre otros muchos más. Te recomendamos planificar tu recorrido, por lo que sugerimos buscar siempre la asesoría de guías profesionales. No te pierdas la oportunidad de visitar este increíble lugar. ¡Suscríbete al canal!